El centro de convivencia ciudadana será el lugar del primer punto Vive Digital con el cual contará la ciudad, un espacio que estará dotado con computadores para capacitación, libre acceso a internet, trámites en línea y consolas de videojuegos, así lo dio a conocer el jefe de sistemas de la alcaldía municipal. El punto Vive Digital está compuesto de diferentes módulos, en primera instancia tenemos una sala de acceso a internet totalmente gratis dotada con 32 equipos de última tecnología, un aula de clases con todo el mobiliario para que nuestros ciudadanos puedan tener acceso a la capacitación, una zona de servicios complementarios con acceso a gobierno en línea para que nuestros ciudadanos realicen trámites y servicios en línea y una zona de entretenimiento con tres consolas de videojuegos para que nuestros niños y jóvenes utilicen el tiempo libre en la diversión. Este es un programa que ha contado con el apoyo del gobierno nacional y la administración municipal con el cual se pretende acercar las tecnologías a la comunidad. En los próximos días estaremos ya finiquitando los últimos detalles, lo importante es que el gobierno municipal a través del ministerio de las TIC viene desarrollando este proyecto desde el mes de diciembre y la idea que tenemos ya planeada junto con el ministerio es que al menos en cada comuna exista un punto Vive Digital. Se espera que las personas puedan disfrutar de todos los servicios del primer punto Vive Digital en aproximadamente 15 días, asimismo que se establezcan estos puntos en todas las comunas del puerto petrolero.